¿Te preguntas cómo hacer un vídeo de TikTok con música? Pues bienvenidos al Poder del Androide Verde. En el siguiente vídeo te voy a enseñar cómo puedes añadir canciones a los vídeos de TikTok para darle así ritmo a tus publicaciones. Para ello te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información por si te pierdes en este vídeo tutorial que tengas ese artículo para poder consultarlo. También te recuerdo que bueno si te gusta esta clase de contenido te agradecería que le dieras un buen like. Bien, ¿cómo podemos añadir canciones a nuestros vídeos de TikTok? Pues es muy sencillo. Lo primero que necesitamos es entrar en lo que sería la aplicación oficial. Una vez dentro nos fijaremos que abajo aparece un símbolo de más. Pues nada, le daremos aquí al símbolo de más y aquí podemos hacer dos cosas. O bien creamos una nueva publicación o bien cogemos un vídeo que tengamos en nuestra galería. En este caso pues vamos a crear lo que sería un vídeo de corta duración. Me voy a callar un ratito para que no salga el sonido en lo que sería el vídeo. Bien, ya está. Hemos hecho un vídeo cortito de unos 7 segundos y ahora si os fijáis aquí arriba en la parte superior de la pantalla pone añadir sonido. Cuando quiere decir añadir sonido en verdad se refiere a añadir música. Le damos a añadir sonido y aquí nos va a aparecer una serie de sonidos recomendados. E incluso podemos darle aquí a favoritos por si hemos guardado alguna música en favoritos y directamente que nos aparezca aquí. Aquí tenemos como veis un montón incluso del Among Us. Vamos a darle un poquito más de volumen. del Minecraft y podemos darle a favoritos y elegir la canción que tengamos en favoritos. Y llegados a este punto es posible que te preguntes bueno y cómo puedo encontrar música para mis vídeos de Tik Tok. Pues es muy sencillo. Si os fijáis, justo aquí arriba a la derecha aparece el icono de una lupa, es la lupa de búsqueda. Le damos aquí y ahora pues podremos buscar todos estos sonidos. Podremos elegir entre sonidos normales y sonidos comerciales. Le daremos aquí a buscar, hacemos una búsqueda y aquí tendremos un montón de sonidos que podremos ir añadiendo. Por ejemplo, vamos a escuchar este. En el caso de que te guste este sonido para tus vídeos, lo podremos darle a favoritos. Para ello, aquí hay una etiqueta pequeña y pone añadido a favoritos. Por ejemplo, podremos darle aquí este vídeo. ¿Qué nos gusta? Pues para favoritos. A ver este. Bueno, este no me gusta mucho. Este es el que más me gusta. Pues bueno, cuando encontremos un sonido que nos guste para nuestro vídeo de Tik Tok, lo único que tendremos que hacer es darle aquí a la V de validar o guardar. Y tal y como podéis ver, aquí en la parte superior aparece el sonido que se está escuchando. También tendremos la posibilidad de añadir texto a nuestro vídeo. E incluso podremos poner un límite de tiempo al texto, tocándolo y dándole a establecer duración para que solo sea visualizado al principio del vídeo. Y también podemos darle aquí a reducción de ruido. Por si imaginarse que pasa un camión o un coche y se escucha ruido de fondo, pues ahí podremos reducir el ruido. O incluso podremos darle directamente al apartado de edición de audio y aquí podremos grabar nuestro audio con distintas voces, incluido la de arduillas, incluido la de arduillas, aquí podemos darle aquí a elegir uno de estos efectos, le damos a grabar, le damos a guardar y se escuchará junto con la música de fondo. Por último, le daremos aquí a siguiente y ya pues podremos publicar con normalidad nuestro vídeo recién creado con música añadida en Tik Tok. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le des a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para hablar tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de aplicaciones de redes sociales y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!